Hola chamacas y chamacos, bienvenidos a mi canal, soy Cher Raffaella de Trilatine Market. Bueno pues hoy les mando un fuerte abrazo como siempre y muchas bendiciones para todos y los invito a que estén conmigo en esta clase porque va a estar perroncísima de verdad y va a quedar mejor imposible para que nos hacemos. Así que ya saben, vámonos, precio con esta clase. Bueno comenzamos la clase, pónganse trucha con la carrucha y pónganse los cinturones. Vamos a hacer este esculpido avanzado, el cual yo le llamo María Bonita en honor a mi mamá y este diseño está basado en las obras de arte de Diego Rivera. Y aquí tengo yo mi papel para hornear y ahora lo que yo voy a hacer es trazar el contorno de este dibujo para poderlo hacer transfer a la gelatina usando aquí la técnica de patrón para este esculpido que vamos a hacer. Este es un esculpido avanzado. En esta ocasión voy a utilizar este refractario que es de 13 pulgadas por 9 pulgadas y 2 pulgadas de profundidad. Y estoy utilizando 3 litros de gelatina base, que son un equivalente a 3 mil mililitros. Aquí ya está la imagen completamente trazada y pues la voy a acomodar. Tallamos con la mano para que se pueda imprimir mejor. Ahora con cuidado retiramos el papel. Y aquí está impresa ya la imagen para poder esculpir. Después de calentar la herramienta sobre la estufa, directamente al fuego, voy a esculpir 3 cuartos de pulgada la falda. Y aquí continuamos haciendo el esculpido. Y recuerden, este esculpido va a ser aproximadamente 3 cuartos de pulgada de profundidad. Así que, les recomiendo, si no pueden hacerlo 3 cuartos, cuando menos media pulgada. Esta área de donde está la blusa y la falda debe de ser esculpido lo más cerca posible, una con otra, para que se pueda ver pegado cuando vamos a desmoldar. Que no se vea que la falda está volando por un lado, la blusa por otro lado. Esta clase, mi gente, va a ser dedicada únicamente en esculpido. Si miran que pongo flores, pues por favor vayan a mirar los videos para que aprendan a hacer las flores. Entonces, no puedo poner todo aquí, porque pues en primer lugar, ya hice los videos. Para cuando llegara yo a estos pasos de esculpido y todo, yo ya no me tengo que preocupar por enseñarles, ay, vamos a ponerle este diseño, unas rosas, pero también tengo que hacerlo en el video. No, porque ya tengo el video. Cuando se esculpen áreas grandes, así como la falda, si podemos tener la herramienta bien caliente, no importa, no va a pasar nada, no la vamos a echar a perder, pero cuando se esculpen áreas muy pequeñas, sí tenemos que tener mucho cuidado con la manera que estamos esculpiendo, porque las podemos echar a perder. Con las grandes no hay tanto, porque las podemos corregir. También les pido disculpas si no alcanzan a ver muy bien. En mis videos no tengo tan buena iluminación yo aquí en mi casa, pues hago lo que puedo. Yo misma hago los videos, yo los edito, yo hago el diseño, en bla, 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 en pocas palabras se lleva bastante trabajo. Por eso que a veces digo, ya no voy a hacer videos, porque en primer lugar ni siquiera los comparten, primero que nada. Y pues tengo muy pocos seguidores y la verdad sí me desilusiono, porque quisiera pues dedicarme 100% a esto, pero no puedo porque tengo que, no me, en pocas palabras amo este arte, pero pues no tengo los seguidores que deseo tener. Para estar 100% trabajando para ustedes. Bueno, pues aquí voy a esculpir la blusa, media pulgada de profundidad. Y estos puntos se van a borrar, no importa que se borren. Vamos a volverlos a esculpir. Al final, cuando estemos, se puede decir detallando el esculpido, cuando se ponen todas las líneas otra vez. Pero de momento se tiene que figurar cómo va quedando esta imagen. Y ese trabajo, cuando estamos haciendo este proyecto y que empezamos a hacerlo, pues les recomiendo que hagan el esculpido un día antes. O, porque si lo van a entregar al mismo día, se va a llevar mucho tiempo, la gelatina se va a comenzar a no tener una textura muy firme, por lo que estamos calentando nosotros la herramienta. Así que se les recomiendo hacer el esculpido un día antes, y al siguiente día poner las flores, lo que ustedes quieran ponerle al diseño. Y aquí continuamos haciendo el esculpido de la blusa. Y acuérdense, esta línea que divide la falda y la blusa, deben de quedar lo más pegadas que se puedan. Para cuando nosotros desmoldamos, se miren que están pegadas, no que están flotando la blusa, y luego que está flotando el cuerpo, cosas así. Y aquí le estoy haciendo más hondito para hacer la manga bombacha. Las que saben de costuras, saben de lo que hablo. En estas áreas tan pequeñas, utilizo este tipo de herramientas para poderle llegar bien a las orillas. Y una cosa, si les digo, se tarda más, pero el más seguro les va a quedar mejor. Así que pues hay que continuar haciéndolo de esa manera. Aquí utilizo esta herramienta para marcar la línea del vestido, para marcar aquí donde va el cordón o el elástico en el vestido, en el cuello. Voy a esculpir la cara. Y va a tener una profundidad de un centímetro a medio centímetro. Depende de cómo se vaya mirando también la cabeza. Pero utilizo esta herramienta muy pequeñita para esculpir. Ahora aquí vamos a esculpir la mano. Y va a tener una profundidad aproximada, un centímetro aproximadamente. Bueno, pues aquí vamos a continuar con la mano. Y vamos a utilizar aquí en estas áreas herramientas pequeñas para no deformar la mano. Si no, en estas áreas ya no hay vuelta de hoja, como luego dicen. Tenemos que trabajar despacio, paciencia, sobre todo paciencia. Y aquí en el pelo vamos a esculpir alrededor de un centímetro la carita. Estamos aquí esculpiendo y esas líneas que estoy borrando se van a volver a marcar. Únicamente estoy haciéndolo esto porque es para irle a estar diciendo de qué manera esculpo yo. La línea esa se deja, esta línea del medio se deja. Y aquí nada más estoy figurando el esculpido para después lo hago mejor poco a poco ya que está marcado. aquí voy a utilizar esta herramienta modificada que tengo tipo L para hacer estas líneas. Y aquí nada más se va a esculpir alrededor del piso. No, vamos a utilizar la misma técnica que utilizo en los ojos de los pájaros y en las puertas. Siempre alrededor únicamente. esto es todo lo que hago aquí nada más esculpo el área y voy a marcar las líneas así como las tengo ya marcadas utilizando esta herramienta que está muy muy delgada para poder marcar. Es todo lo que hago. Luego marco la otra del siguiente lado. y es todo y aquí pues marco las las trenzas es todo bueno aquí ya marqué yo la florecita ahora voy a marcar los puntos blancos para esculpirlos también con la misma herramienta. ¿Qué hago? Pues nada más marco y aquí esculpo el único que hago para marcar estos puntos bueno chamacas y chamacos este es el resultado final de este esculpido ahora lo que yo voy a hacer es ponerle unas florecitas y pintarlo las invito a mirar mis videos de las flores de las rosas las margaritas las orquídeas que esto que el otro y más en este paso yo voy a aplicar ya los colores y es lo único que hago aplico con la jeringa y luego pues los voy a utilizar estas bolitas que tengo de para esculpir y pinto color lo más rápido que pueda para que no se cuaje es todo que hago en este paso bueno chamacas y chamacos este es el resultado final de esta clase y la verdad que quedó mejor imposible imposible de verdad así que vámonos recio a practicar esta gelatina lo más rápido lo más rápido lo más rápido que lo más rápido es un saludo